¡Hola chamacas! ¿Cómo están? Aquí es mi vlog de un domingo relax. Este es un domingo relax, honey. Ayer me tocó ir a dar show allá en la ciudad de Pomona. Estoy agradecido con la gente que fue a mirarme, a mis fans, que mire a algunos que fueron especialmente para ver mi show. Me siento súper feliz porque todavía les sigo gustando. Eso quiere decir que les encanta mi show. Y gracias a toda la gente también que está siguiéndome en las redes, que está al pendiente de las notificaciones, de los videos que subimos aquí en YouTube. Y ahorita ya llegamos a un buen de suscriptores. Casi seis mil y estamos felices, ¿verdad? Para mí son muchos porque no tengo miles ni millones, pero para mí son muchos porque para mí seis mil ya es como decir, ¡Wow! O sea, que la gente vaya, se suscriba, le den like a mis videos, los comente. Para mí es bien importante. Todo esto es importante para mí. Y también venimos acá a la ciudad de Misión Viejo. Vamos a ir a la casa de Eric Zabal a recogerlo. Aunque queremos hacer algo diferente, no queremos ir a bailar hoy como todo el tiempo que andamos de party. Y ya saben, queremos algo más tranquilo. Hoy vamos a ir a ver las movies. Yo creo, a ver una película y también andar caminando ahí en el mall. A ver qué hay, a ver cómo decoraron todo. Porque ahí decoran muy bonito. Está el mall de Spectrum, la ciudad de Irvine, me parece. Y pues ya saben, acompáñennos a ver en este mini plazo. Domingo relax. We're here in Africa and dance. Hola, amores. Pues ya llegamos a nuestro destino. Llegamos a la casa de Eric Zabal y no les voy a enseñar por motivos de seguridad. Tú sabes. Donde vive, está muy hermoso. De este lado no habíamos visto. Oh my God. Ahorita van a ver cómo decoran de este lado de Misión Viejo. Esa es la decoración. Hola chicos, ahora sí puedo saludarlos porque ya nos paramos. Estamos esperando a Eric Zabal. Y si puedo saludarlos. Ahorita vamos a ver a dónde, porque le dijimos que queríamos algo como mariscos. Como algo así. A ver qué hay. Bueno, yo lo que sea. Yo me como lo que sea. Pero se me entoja como una carne asada. Comida mexicana. Algo mexicano, algo mexicano. Definitivamente. Y estamos aquí esperando. Que ahora está todo sucio, chamacas. A mí se me antoja comida mexicana. Algo picoso. Algo picocito, ya saben. Escándalo. Espérame. Espérame. Pues, a engordar porque ya empieza mi dieta ahora sí, porque ya me veo muy gorda. Y afriquina siempre se ve bien. Miren, mirenlo. Ahorita anda de boy. Afriquina está guardada. Ahorita afriquina está en el clóset todo, está el colchón tirado, toda devastada. O sea. Y ahorita está el chico fresa. Y ahora está el chico fresa. En chico fresa. En chico fresa. Chico fresa. Tómanos de arriba para comeremos skinny gin. Así se me va skinny gin. Así que estamos, chicos. Así que ya saben, próximamente las personas que quieran shows y todo, amores, yo soy accesible para todas. Ya les he comentado que parís de casa, baby shower, bautizo, lo que sea. Para cualquier situación, donde quiera que se encuentren, van a tener un mensaje y nos podemos arreglar, ya saben del precio y todo, no esté accesible. Ya accesible, si quiero, eso ya es accesible para todos ustedes, no crean que nada más este, no salgo del área, si salgo del área, para donde quieran que vaya a dar un show. Nada más este, manden mensajito y nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Si quieren escándalos en su fiesta, si quieren escándalos en un show de nervios y quieren hacer el ambiente y quieren escándalo, que la gente baile y cose y disfrute de un show espectacular, ya saben, mándenme mensajito y nos ponemos de acuerdo de esto. Sí. ¿Vas a llamar tu pollo? ¿De aquí tú manejas para allá, no? ¿Tú? ¿Por qué? Yo no sé. Ah, que maneja de rientas. Ah, no. Hola. Eric, saludame. Eric está aquí, ya llegó. Viene de Mickey Mouse, él viene de Disneyland. Vamos a Disneyland. Ya, vamos a ir grabando ahorita el camino para que vean cómo decoran, qué bonito decoran acá. Acá, ahorita nos vamos a saludar, que nos bajamos acá. ¿Cómo la otra? Pues aquí estamos por los rumbos donde yo vivo. Muy bonita está. Y me quedé, la verdad, me quedé como que así, como que wow. ¿Por qué? Porque no pensé que iban a llegar porque... Está lejos, está lejos y pues este, es como unos 30 minutos, ¿no? Estamos 30, sí. Como 30 minutos. Pero sí. Llegamos. Ajá. Unas palabras de motivación. De motivación. Ah, pues ya estaba como ya había Navidad. Yo creo que... Pues que nos las pasemos juntos a las personas que queremos. Sí. Ajá. Ajá. Y que... Yo creo que deberíamos de... Sí, odias a una persona o... Sí. O no sé. Es como momento de que... Es momento de alejarte de esa persona y para que empieces este 2020. En fresca. En fresca. En fresca. En fresca. Como una lechuga. Ajá. Porque 2020 vengo con todo, dijera Leti. 2020 vengo con todo, dijera Leti. 2020 vengo con un huracán, como un huracán. Así que... Oh, my God. Oye, Erick. Lo vengo con un huracán. Al derecho, al todo derecho. Ajá, al derecho. Ya son palabras de Erick Zappa. Erick Zappa. Ajá. Pero... Pues aquí estamos. De Chico Escándalo. Ah, pues ya, ya. Aquí vamos a ver el show para que ya se acaban. Ya. Aquí la verdad. Vamos a grabarles, amores. Para que vean. La casa de Santa Cruz. Ok. Si la vimos. Si. 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 Gracias por ver el video. 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 Yo creo que ya no da. Sí, por favor para esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saluda Eric. Gracias. 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 que está impactada. hoy estamos a patinando para que nos vean aquí. Estén románticos de ahí. Ok. Ya va. ¿Será que nos vamos a jugar a nieve? Vamos. chicos. Miren que bonita. Puente Sota. Aquí andamos. En África se compró algo. No sé qué se compró. Una nueva. Paleta de. Una nueva foundation. Vamos a hacer un review de las bases que uso. Y les voy a enseñar una nueva base que me recomendaron. Por ahí mi amiguita Bárbara Guerra. Mira Bárbara. Ya vine. Espera. Porque me quiero ver. Como Bárbara está. ya comimos ahora vamos a una movie y ah 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 Aquí saliendo del cine, con las íntimas, llegó Valentina de último momento. ¡Hola! Aquí venimos saliendo del cine. Está en remodelación el cine, pero sí hay funciones y todo. La íntima llegó de último momento. Mi nombre es Shumanji, estaba muy bien. Mis hermanas avestruz. Por aquí es, creo. Miren cómo están remodelando. Es en Citadel, Spectrum. Estuvo muy bien. Y recuerden, no se les olvide suscribirse a la página chicos y darle like a mi canal de YouTube para que vean el review. Vamos a tratar nuestro nuevo maquillaje. Maquillaje. Vamos a tratar este nuevo maquillaje que les dije que tengo que ver. Está cerrado. Vamos. Qué frío está haciendo, chavacas. Está haciendo un frío horrible. Miren qué bonito. Sácalo, chavacas. Está hermoso. Está hermoso. Está adentión, chavacas. Estuvo muy interesante. Está mordila. Está terred resultado. Gracias por ver el video.